Para una persona esto es justo y suficiente, solo cuatro, dos para hoy, dos para mañana Esto se licuó súper bien Y así me ha quedado mi desayuno, la baleada, grande, no es la más bonita pero va para la panza, ¿sí? Y de todos modos también está rica, no se las abro porque dicen que el tema de la educación abrí la baleada Pero esta tiene frijoles, huevo y queso, ¿verdad? Y por acá nunca me puede faltar en mi tacita, quiero, puedo y me lo merezco, mi cafecito con leche condensada Como endulzante, no es ni tan dulce ni tan simple, está en su punto, por eso me gusta echarle leche condensada Y por acá cambié el cuadro de la foto de mi gordita y lo puse en este que lo compré en Primark Cuesta como un euro con cincuenta céntimos Y me gusta porque es más estable este cuadro que el anterior Pero bueno, lo que quiero mostrarles de aquí, tanto como mi desayuno, las fotitos Es que todavía tengo mi arbolito de navidad, no es que yo no me puedo deshacer de él No quiero y además de eso, de que no quiero, pues no hay para donde guardarlo, ¿verdad? Porque espacio no hay, al menos que lo ponga arriba del todo de la cocina Que hay como un gran espacio arriba para meter cosas que está totalmente vacío Yo les estuve diciendo que una vez que la navidad terminara, hace ya buen rato Solo le iba a quitar las pelotitas, las esferas, los chonguitos y las estrellas Y le iba a dejar todo pelado Simplemente con las luces para encenderlo de vez en cuando Pero alguien en los comentarios que le agradezco muchísimo Espero no equivocarme, fue Milena La que me dijo, Sheila, deja el arbolito ahí como símbolo de que lo vas a quitar O lo vas a cambiar para cuando venga tu hija Entonces, le agarré significado y sentimiento a lo que ella me dijo Así que decidí al final dejarlo tal cual También alguien me estuvo diciendo, mándale la esferita al Miley Y tú te quedas con la tuya y cuando ella venga, pues que ella lo traiga Pero preferí tenerlas así unidas Me va a decir exagerada, cursi o lo que sea Pero lo prefiero tal cual como está, ¿verdad? Y ustedes ya vieron la reacción de ella cuando mi mami le enseñó el videíto Y ella decía que era su esfera Entonces, bueno, quien quita que al finales de este año 2024 Tengamos un arbolito más grande que este Ahora es así de que profetizando, manifestando, manifestando Y detrás de él también me compré un ambientador y no sabía dónde ponerlo Entonces lo puse detrás, que es este Que lo venden en Primar Creo que cuesta centimos si no me equivoco O si no, un euro Y dura cuatro semanas el olor Entonces siempre está aromatizada mi habitación Y a mí eso me gusta muchísimo Porque no tengo que estar echando spray ni nada O esos aromatizantes Sino que esto va soltando el olorcito, ¿verdad? Así que pues voy a dejar de hablar Y vamos a comer, amores Y ustedes van a desayunar al gorito O van a almorzar o van a cenar Que papito Dios bendiga todo lo que vaya por la pancita Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my We want to chase the night We want to dance to the night Mami pachicleta Mami pachicleta Y van unas cuantas fotos que me manda mi niña Aquí tenemos la villa Ponyville Toda la decoración navideña que todavía mi madre no la quita Solo quito el árbol La cocina Ella la toma foto a todo, familia A todo Tengo mi teléfono lleno de fotos A sus juguetes Toma fotos ahí Al abuelo, a la abuela A la tía, al tío A todo mundo Y un placer para mí compartírselas también Qué guapa, princesa Se cayó Se cayó, mami Dos, tres, cuatro, cinco Listo Vamos a sacar pan los días Gracias, Mami Te da la tía Un pico Qué rico, me dio unos picos a esa niña Bye, Miley Bye Te portás bien, ¿oíste? Te voy a la larga Bye, mi abuela Bye, amor Qué guapa, Miley Gracias, abuela De nada, mi amor Amores, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Feliz tarde, feliz noche, feliz buenos días Dependiendo de dónde me estén viendo Yo no les había mostrado mis lentes Y ando on fire Miren Mi risita es parte de mi personalidad Es lo que me caracteriza Y es quien me hace ser como yo realmente soy Aunque de vez en cuando yo sé que exagero Entonces estoy intentando cortar todas mis risitas De todo, pero todos mis videos Lo cual eso me demora muchísimo Pero muchísimo más tiempo Porque es que yo me río a cada segundo Y eso es un problema Entonces pues nada, miren Debido a que yo me la paso pegada a la computadora Que aquí en España le llaman ordenador ¿Verdad? Al celular le dicen móvil A la red de... A la red inalámbrica le dicen wifi Y nosotros le decimos wifi Entre otras cositas Bueno Me la vivo pegada a la computadora, amores Ese es el punto Que me la vivo pegada ahí Y últimamente amanezco con los ojos llorosos O los ojos pegados O pegados es que no los puedo abrir de tanto Como que si hubiese llorado toda la noche No sé Y me pica muchísimo los ojos Y estoy así Arrascándome muchísimo Entonces estos lentes últimamente Los estoy utilizando para salir También para leer Para estar con la computadora Y para estar con el celular Con todo Hasta para ver televisor Que yo no tengo televisor Cuando voy a la casa de mi hermana Estoy así con esto también Entonces como todavía no me acostumbro Pues yo se los muestro hasta ahora ¿Verdad? Hasta ahora se los muestro Y como ustedes no me ven a mí Con gafas de sol O lentes de sol No me ven con eso Intento salir con ellos Para irme acostumbrando Más que todo En esta cuestión de aquí De la nariz Sí En estos chonchitos de aquí de la nariz La primera vez que utilicé los Los anteojos Me dio un dolor de cabeza Porque no sé Es como que es totalmente diferente Aquí los miro casi todos amarillos O así cafecito Beige Y normalmente Todo aquí es blanco Entonces los lentes Como que le dan otro toque Además de eso Amores ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien De que estén teniendo un día Muy bendecido Positivo Y que estén excelentes La verdad Que estén súper excelentes Yo por acá ando culo inquieto Ayer le di vuelta A todo aquí Ustedes saben que esta habitación Es como mi sala Lo es todo para mí Lo es todo para mí Es lo único para mí Entonces Siento que ustedes ya han visto Como le he dado vuelta A todo Verdad que la cama Le voy a poner una imagen Aquí De donde estaba la cama Hace una semana Bueno Ayer mismo Pero hace una semana Estaba así Con la cama En el escritorio O sea Como este escritorio Es Se eleva Se eleva Para los que no lo habían visto Se eleva Allá abajo tengo mis zapatos Porque todavía No he comprado una zapatera Poquito a poquito Amores Todo el mundo compra A su conveniencia Y de acuerdo A lo que necesita Yo como tengo Muy pocos zapatos Pues Todavía no lo creo Necesario Hacer el gasto Entonces Como este escritorio Se eleva Yo tenía El escritorio Ya les digo A qué nivel Más o menos Verdad Lo tenía Allí mismito Allí mismito Lo tenía Y tenía la cama En este lado aquí De la ventana Entonces He decidido ponerla De este lado Y la alfombra La conseguí en Temo Porque Me he estado fijando Como siempre Que me están preguntando Dónde he comprado Varias cositas Que tengo Y todas esas Son de Temo Por ejemplo Esta aspiradora Esta aspiradora Amores Que primero La aspiradora Para el carro Después del carro Todo es un proceso Primero El case Del iphone 15 Y después Del iphone 15 Primero unas cosas Y después las otras Manifestando Profetizando Que esas cosas Se te van a dar No sé si me entienden O si me voy a entender O me voy a explicar Entonces Digo yo Una aspiradora Para la alfombra Qué sé yo Para la casa Cositas así como Para utilizarle Los gaveteros Y Pues al final Me terminé dando cuenta Que era una aspiradora Para el carro Pero a mí Me ayuda Bastante Con lo que son La ventana La alfombra Cuando no quiero barrer Esto succiona Súper bien Tiene una potencia Criminal Y miren la cantidad De sucio Que tiene adentro Porque ya rato Estoy limpiando Mi habitación ¿Verdad? Todo esto Es de la alfombra Nomás que les quiero mostrar Que es súper Pero súper buena Y Tenía un súper descuentazo Para los que todavía No son Usuarios En Temo Yo lo cargo En la noche Y está como Cuatro días Sin cargarse Después La batería Le dura Bastante Y la potencia Es súper buena Ahorita yo le quité La escobilla Y la tengo Nada más Con el tubito ¿Verdad? Y la tengo Desde enero No miento Desde diciembre Y estamos en febrero Y Y nada Eso es lo que me ayuda Así a mantener El polvo Más que todo Aquí Porque No sé Por qué Aquí se llena De polvo Rápido Súper Pero súper Rápido Entonces Cada ratito Estoy Barriendo Que pasando Esto Que no sé Que no sé Que Y así Entonces me han estado Preguntando Que dónde compré La licuadora Que yo tengo Con la que me hago Mis batiditos Decidí esperar A tenerla Porque es que yo No sé Una licuadora Grande No quiero No quiero Porque hacer Tanto Tanto Licuado Para mí Sola Pues no me da ¿Verdad? Entonces Me salió Esta opción En Temu Y por eso Fue que la pedí Ahí Licudo Vegetales Mi jugo verde Ahí Que mi batido De banana Con leche Y avena Si quiero Baleadas Y quiero Mis frijoles Licuados Allí Lo hago Familia Allí Me pongo Bueno Ya les mostré Un poquito Todo lo hago En esa misma Licuadora Lo cual Precio calidad Bien Precio calidad Bien Me encanta Ah Quería mostrar Los tacones Que compré La vez pasada Espérenme Es una felicidad Grande Tener el cesto De la ropa Sucia Vacío Vacío Familia Vacío Y ese también Es de Temu Entonces Sigamos acá Estos son los únicos Pares de zapatos Que tengo Mis botitas De lucha Esas Esas son Mis guerreras Mi mana Esa Con la que Pasamos Las mil y una Mis botitas Y estos son los tacones Que compré el otro día Plateados Jamás en la vida Pero plateados Entonces aquí tengo Mi sección de primar Como pueden ver Primar 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 Espero que me contraten Muy pronto Aunque lo dudo Pero manifestando Tengo estas zapatillas negras Que me gustan Que estaban a dos euros Todavía están en primar A dos euros Porque como que No se venden Creo O ya pasaron de temporada La gente no la quiere Pues Tenía El precio De dos euritos Y son buenas Por cierto Son buenas He salido varias veces Con ellas Aquí tengo mis tenis negros Que nunca me fallan Y mis pantuflas Que me las traje De Honduras Amores Y Estas son las únicas Que tengo acá Dependiendo del día Y de la ocasión Agarro Pero mi problema Más grande Ahora mismo Es Nada más Y nada menos Que Este Esta es mi lucha Constante Para sacar una ropa Todo se cae Claro De vez en cuando Pues uno es desorganizado Y uno también Tiene sus cositas Que oculta Entonces uno solo viene Y cierra puertas ¿Verdad? Aquí nadie vio nada Entonces Toda la ropa Que estaba doblada Ahí que les mostré Una vez Pues ya no está doblada Ya no está doblada Amores Hay un solo Merequeteque Porque la voy Una sola Para adentro No quiero saber De ustedes Hasta en un par de días Y ahí las tengo metidas Y por acá Tengo ya La ropa bien colgadita Hace poquito Mi hermana me regaló Esta falda Esta falda Que mañana me toca Ir de picnic Con mi amiga Entonces Me la voy a poner Pero ahí tengo La faldita También me regaló Este short Por acá Que aquí le llaman Pantalones cortos Creo Y yo digo Short Son pantalones cortos Pero bueno Aquí tengo mi short Amores Y no sé Estoy amando últimamente Este color El cafecito Así En este armario Tenemos cosas Coloridas Últimamente Y aquí tengo Las cositas Que tengo que grabar De Shane Que es esta Esta Preciosura Tenemos colores Aquí Ya no hay Tanto nero Bueno Demasiado Hay por ahí Pero Vamos cambiando Un poquitito Ahora con el aro de luz Porque hoy Es un día Súper nublado Súper pero Súper nublado Y este Y este Camino de crema Si es que Cuando lo pone Ustedes ya saben Pero gracias a Dios Ya me siento Muchísimo mejor De la tos Ya estamos saliendo De eso Y por cierto Soy team Frenador Aquí en España Pero Dándole vuelta A todo Aquí viendo Carteras Maletas Y de todo Ah por cierto Bueno les había mostrado Allá arriba Tengo las maletas Mi neceser Y la cajita De Pandora Pero las maletas Yo no las tengo Debajo de la cama Sino que las tengo Allá arriba ¿Verdad? He dado vuelta Todo eso He subido Cosas para allá Tengo debajo De la cama Totalmente vacía Ahora Y todo está Allá arriba Entonces Revisando las maletas He dado con Sudagri He dado con estos Confitos de Sudagri Familia Miren ustedes Estoy que Lo abro Y Y me la como Pero Voy a guardarla La bolsita Voy a guardarla La bolsita De verdad Esto Estoy deseando Que alguien Venga de Honduras Verdad Que alguien Venga de Honduras Y me traiga Cositas Hondureñas Entonces Sé Que en mis videos Últimamente Yo no les estoy mostrando Mucho Solo les estoy mostrando Paseitos Porque ahorita mismo Necesito Concentrarme En esos paseitos Porque así como Les grabo También Me divago Me divago Disfruto de otras cosas Totalmente Diferentes Porque ese es Mi tiempo libre Es mi espacio Aparte de todo Lo que uno tiene que hacer En el día Y aparte de todo Lo que uno Lleva encima ¿Saben? Me he estado preguntando Sobre mi adaptación Aquí en España De que me veo Súper bien Que esto Que lo otro Lo cual Yo agradezco De todo corazón Tanto sus oraciones Con sus palabras Con sus palabras Bonitas Y también Por algún mal comentario Que me hayan dejado También pues lo agradezco Porque De vez en cuando Esos malos comentarios Tienen razón De vez en cuando No siempre Pero de vez en cuando Tienen razón Y no es para Tratarlo así Como controversia De que si sí De que si no Que si que esto Que si lo otro Porque hay cosas Que cuando tú llegas A un lugar Nadie te las dice Y hasta que tú No estás en esos zapatos Pues tú no te das cuenta ¿Verdad? Entonces comienza En el dimidirete Que yo te digo Que yo te digo Que yo hice Que yo no hice Y todo esto Le hago así Con las manos Porque ando las uñas pintadas Creo que si no las ando Piera pintadas Las estuviera escondiendo Últimamente Se me dice Que yo hablo Como española Chambriano con ustedes Tía Aquí entre no va Y hago tiling Tiling A mi conciencia Como dice Eres así bien Mandas audios Así de un solo Y de un suaca Hasta que tú Te imaginas Y ella te está diciendo Entonces mami Aquí con tu sinceridad Y toda tu esencia Le digo yo Mami bueno Y yo hablo como española Mami Le digo así va Y me dice Por toda la vida Has hablado así Me hice mi mamá así Porque fue por videollamada Y yo Verdad que si mami Porque a mi de repente Se me sale patata Y son papas amor Yo sé que es papas Hay que me invade este cuerpo Ahora si conmigo ya Que me quiero reír Que aquí no solo hay patatas O papas Para hervir De esas normales Que tenemos en Honduras Amores Que no solo hay papas Para hervir Sino que también Hay papas Para freír O sea En la bolsa te dice Especiales para freír Especiales para hervir Que papas dulces También Que son las sweet potatoes Entre cositas Así como esas ¿Me entienden? Entonces yo me quedo Así como que No es por nada Que la adaptación ¿Verdad? De tener un cambio De que toda tu vida Las cosas han sido De esta manera Y llegas A otro lugar Y las cosas son De esta manera Te tengas que adaptar Y de que te quedas Yo sé que la mayoría De las personas Lo hacen Por eso Lo digo Porque son cosas Que nadie te dice Se quedan en ese plan No tengo que cambiar La manera como hablo No tengo que cambiar La manera como hablo No tengo que cambiar La manera como hablo Porque es que me van a criticar ¿Verdad? Pero Te tienes que adaptar Tienes que vivir Tu proceso Porque aquí donde ustedes Ven que yo estoy grabando Me estoy grabando Y me estoy viendo Y me lo estoy diciendo También a mí misma Y a cualquier persona Que esté pasando Por lo mismo también Yo digo trapeador Y en los comentarios Ustedes se pueden fijar Ahí abajo Que no se dice trapeador Y cuando yo trabajé Con mi jefa Que ella se quedaba Como que Porque aquí le dice Fregona Y fregona Es una persona Que fastidia Que chinga Que jode En Honduras Entonces Díganme ustedes A mí Poquito a poquito Tú te vas adaptando A hablar como las personas Hablan aquí Para ir interactuando Con ellos Sin que tú Escuches El fastidioso Decir No te entiendo En Honduras En Honduras Aquí creo que Creo que eso significa Codo o agarrado No sé No me acuerdo Pero cuñado Significa una cosa Específicamente Aquí en España La gente no dice Como nosotros Le llamamos A todo el mundo O sea Señor Señora Usted Cuñado Cuñada Que si Que esto Que si lo otro A mí aquí Todo el mundo Me llama por mi nombre Sheila O muy bien visto Yanira Porque es que aquí Me llamo Yanira Secretitos Amores Secretitos Aquí la mayoría Las personas Solo tienen un nombre En Honduras Todos tenemos Bueno la mayoría También No voy a generalizar La mayoría Tenemos dos nombres Yo me llamo Sheila Yanira Entonces Como Sheila Es vínculo De todos Pues yo me llamo Yanira Yanira Me llamo yo Entonces Para todo Sheila 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 Y Y nada Nosotros nos apropiamos Oh Esta persona Es esta Pero tal vez No sabemos su nombre Miren yo Tengo un problema Serio con los nombres De verdad Un problema Serio con los nombres Porque hay unos nombres Que todavía no me los sé Entonces Digo Chica Porque Hey tita En Honduras decimos Hey tita Va Aquí es chica O Perdona O Disculpa No sé El rollo es que A mí se me traba La lengua Porque hay momentos En los que yo quiero decir Una cosa Y termino diciendo otra Quiero decir una cosa Y termino diciendo otra Entonces No amores Esa es la detalle El proceso La adaptación Y eso no significa Que tú no tengas identidad Eso no significa Que 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 todo el mundo Tiene que adaptar A ti No No le vas a venir A decir a una gente Cómo Cómo Moverse En su propio país O sea Yo en Honduras Mando Aquí no mando yo Hasta donde yo sé Y desde mi punto Y desde mi punto de vista Desde mi opinión Propia Verdad Hay personas Que están en Estados Unidos Tienen que aprender A hablar inglés Para interactuar Con los gringos Porque si no O ese gringo Si está tan Pero tan interesado Pues Se aprende Dos que tres palabras En español Porque es que El español es bonito Pero aquí Esa es otra cosa Que veo Que nadie lo habla Que está muy Pero muy común Criticarlo Mencionarlo Sin saber Verdad Que está muy común Hablar de ellos Sin saber Y como les digo Yo también estaba Ahí al otro lado Criticando Hasta que Hoy por hoy Me toca a mí Experimentarlo Vivirlo Y saber Saber Y ver Que no es bonito Que te digan En tu cara ¿Qué es? Porque tú dices Mira Esa es otra cosa Dios mío Esa es otra cosa Miren Yo no sé Si me han criticado O me van a dar palo Con este video Pero es que Ya de verdad Les estoy diciendo Esa es otra cosa Que tú mandes Y como Que mandes No, no, no Responder ¿Qué? O sea Hasta te dicen ¿Cómo responder? Y yo Ustedes Yo le digo A alguien Así Ya sea A mi madre A mi mami Ustedes Porque Es mi madre Ya sea A mi mami Mi papi O O un familiar O quien sea Yo vengo y le digo O sea ¿Qué? ¿Cómo que ¿Qué? ¿Qué? Ajá ¿Cómo que ¿Qué? ¿Qué? Es Mande Mande Y aquí A mi Hacerme aquí Todavía es Mande Al menos Al menos que Estoy hablando Con mi Mande Mami A mi Estoy hablando Con alguien De mi familia Pero normalmente Aquí en la calle Vos me vas a ver Si que yo no te escuché Que vos me hiciste algo Miren En el metro Siempre hay una persona Que te para preguntarte Que te para preguntarte Estás perdido Yo por eso De vez en cuando Yo no pido ayuda ¿Sabes por qué? Porque en el lugar Donde yo estoy Hay más turistas Igual a mí Que no conocen Que no saben Dónde van Entonces Prefiero perderme Que ya después Estoy perdida A encontrar otra persona Y que me diga Tampoco sé Como que te da muchísimo Más pena ¿Me entiendes? Entonces Pues eso Entonces Retomando el tema En el que yo estaba metida Hablando aquí Mi adaptación en España No ha sido fácil Llevamos ¿Qué? Ocho mesesitos O más Porque es que Ni los cuento Porque No me da No me da la vida Para contarlos Amor Y yo siempre Les había dicho En videos anteriores A este año Y al año pasado Yo no me imagino Lejos de mi familia Y que no sé qué Y todo eso Está grabado ¿Saben? No sería capaz Que sí que esto Que sí que lo otro Que no sé qué A gente que apostó A que apostó Y me dieron días Y aquí estamos todavía Entonces Pues eso No sigo dejando De ser Yanira Y las cosas Que le pasan A la Yanira Soy hondureña Persona que conozco Persona que Que le hablo De mi hermoso país De mi cultura De mis costumbres Si ustedes Si ustedes han vivido Estas mismas experiencias O más o menos Similar O no sé Cómo se hayan adaptado Y están aquí En España En cualquier parte De España Familia Y que están Fuera de sus países Les invito Les invito A que me cuenten Un poco Sus experiencias Aquí en la cajita De comentarios Pues Vamos a flipar Todos Porque miren Eso Ay Madre mía Madre santo Vamos a ver Suscríbete A la querida A la querida